Hasta la próxima gente bonita de Facebook Gracias a Titanio Record nuevamente Se va a salir de Super T El tema se llama La Cima de las Botellitas A bailar con el líder Báilale, báilale No sale, no sale Eh, pa Su, 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 su Y siente el sabor De que Su, su, su Su, su Super T El papá de los podidos El papá de los podidos El papá de los podidos Goza 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 Y góseme que me desvoy Ahí está para el pollito Lázaro Soto Famoso, famoso Con el líder Un, dos, tres, cuatro No se apaga, no se apaga Es un cable ¡Epa! 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 ¡Cubia! Goza, goza, goza ¡Epa! ¡Epa! Goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Coche, Gero ¡S Sus. Voce. Goza, goza Últimos saludos para San Cristóbal Tepón Pilar, para los de Cholula, los de Puebla, de Hueco, de San Agustín, Calvario, de Café, para todo el mundo. ¡Ponquía! ¡Sup, su, supe! Ahí está para mi papá, señor Jorge Tosquí. ¡Tema! ¡Grupo los chupetones! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Esta es la combinación perfecta con el líder! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Zap, zap! ¡Gumia! ¡Gosa, goza, goza! ¡El líder! ¡Sup, su, 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 su...! ¡Va! ¡Va! No suena que me lo voy, se va, se fue, gracias, hasta la próxima, gracias, líder Super T, gracias, bye bye.